Edificio Lluna Mar, Avenida Vaiscam, número 16 de Cambrils. Eso es Otis. ¿Lo veis? Eso es un Otis. Eso es la cabina. A cinco. Trae uno, tres, cuatro, uno, ocho. ¿Ves? Eso es Otis. Esa es la pantalla multimedia, ya han colocado las hermellas, que son paredes de acero y no, y son pasamanzas así de aluminio, que hay espejos, suelos de mármol, es total short. Piso cinco. Piso cinco, una miquetada, a volumen. Otis. Y aquí hay armario de maniobra. Venimos al menudo. Número 73 NAL355 RAE13418. Pero eso es Otis. Es DALAE 2000UF. Todos son de acero inoxidable. SOTON 1. SOTON 1. Eso es LAPARCAMEN. Pero ya está. Miren, hay un paisaje por la pantalla multimedia de fondo, lo que encontramos. Esto sería como un paisaje relajante. Es relaxante, es un bosque, yo, ¿no? Es un bosque. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el video.